En las instalaciones de reacondicionamiento de Zebra Technologies, nos esforzamos por asegurarnos de que todos los dispositivos se prueben a fondo, para prosperar incluso en los entornos más difíciles. Desde el momento en que las unidades usadas entran en la estación de recepción, comienza la búsqueda de la eficiencia de vanguardia. Se realiza un restablecimiento de fábrica para borrar los datos del cliente anterior y restablecer el software. Cada aparato se somete a una inspección visual preliminar, en la que identificamos los daños estéticos. Todos los componentes dañados y que funcionan mal se sustituyen entonces, incluidos los botones y las pantallas para que el dispositivo reacondicionado certificado funcione y ofrezca el mismo rendimiento que un dispositivo nuevo. Antes de cargar, la última versión del sistema operativo y el software, lo que garantiza una fiabilidad con garantía a futuro. A partir de ahí, todos los dispositivos deben pasar por nuestra rigurosa inspección de 24 puntos, para garantizar la máxima funcionabilidad en diversos entornos. Después de la prueba, sustituimos cualquier elemento de la carcasa exterior si es necesario. Se realiza una prueba final de calidad y se limpian los dispositivos. Se desinfectan, se empaquetan con baterías nuevas incluidas, embalados y listos para su envío. Se envían totalmente funcionales y listos para cumplir con los objetivos de nuestros clientes, junto con la garantía de 90 días de cebra del producto. Descubra usted mismo la transformación completa con los dispositivos empresariales reacondicionados de cebra, construidos especialmente para conseguir resultados. Los dispositivos reacondicionados de cebra se envían con los accesorios estándar y pueden disfrutar de los planes de mantenimiento OneCare de cebra de uno a dos años para que pueda usar los dispositivos desde el primer día. Póngase en contacto con nosotros hoy escribiéndonos a refurb.cebra.com o visitando nuestro sitio web.